¡Opa! Esta es una canción que se titula Olvido y le dedico a la memoria de mi madre. Pues es la única cosa que se ha hecho. ¡Es muy bien! Olvido mi nombre y mis apellidos, olvido la fecha del día en que vivo con algo de tiempo. Les llego al olvido de aquellos que odiaba y a los que he querido. Las letras, los títulos, las canciones, el paso cambiado de casa a estaciones. Me acerco al espejo, pido un sonrío, mi propio reflejo cayó en el olvido. Pero tú eres tu último que veo antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión, lejos de a mí. Olvido la madre que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo, a veces olvido, los años que cumplo y entonces olvido. Olvido, olvido, nada me impide que pueda olvidar. Todos los mitos que se me han caído, motivos me sobran para asesinar. Algunos fantasmas avance del olvido, pero tú eres el último que veo antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión, lejos del olvido, lejos del olvido. 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 Lejos del olvido, lejos del olvido, lejos del olvido. ¡Gracias!